Saludados amigos, buenas tardes, saludos para todos, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean el video Aquí andamos chambeando unos gallitos, ya anduvimos desparasitando hace unos 2, 3 días Ya los desparasitamos, son los de la jugada del día 28 De todas maneras ahí les vamos a estar mostrando como desparasitamos Y me paso a hacer video ese día, como los íbamos trayendo, ahí así íbamos desparasitando Pero ahí les voy a estar mostrando como desparasitamos, ahí voy a hacer un video Ahorita los vamos a purgar, ahorita el siguiente paso es purgarlos Ahorita ya tenemos, pasenmelo, ya tenemos ahorita hecha la revoltura, pasenlas Ya se me estaba olvidando también grabarles ahorita Miren, les echamos, porque son 10 gallos que vamos a purgar Les echamos un litro de leche y un pan blanco bimbo chico Pasenme la mezcla para que la miren Disculpen que andamos bien sucios Bien sucios, andamos allá Aquí en la parte de arriba andamos haciendo limpieza Y andamos encalando todo, ahorita para las cuidas Miren aquí ya queda la mezcla Aquí está la mezcla, pan con leche Aparte ya estamos haciendo la revoltura Y pues ahí andamos echándole ganas amigos Ahorita vamos a mostrarles como aplicarlo Igual el día de ayer les dimos poco de comer para que anden con hambre Para que se terminen bien el pan con leche Igual también pueden agregarle calabacita picada o jitomate También les sirve amigos Ahí por si no tienen a la mano el pan con leche Les pueden dar la calabacita y jitomate O pueden complementar con calabacita y jitomate Así es como le hacemos la purga Ahorita les voy a mostrar ya que le estemos poniendo amigos Sale amigos, esta es la porción que les vamos a dar Es un puño Ahorita tienen hambre y se lo van a comer muy bien Ahorita ya estamos echándole para 10 animalitos Ahí tenemos ya los trastes para los 10 animalitos Ahorita anda el camarada Chava ahí abajo Aquí me anda ayudando Ahí andamos echándole ganas acá en la desinfectada del terreno de aquí arriba Ahí les vamos a ir mostrando A ver si el día de mañana les hago un videito de allá De donde andamos trabajando Estamos trabajando para hacer los voladeros de 2x2 Ahí se quiere decirle poniendo Chava Ahí anda ya en chamba Ahí les voy a mostrar también los animalitos Este es un pollito de los que había descrestado Chava De los que teníamos allá en la otra gallera Este no sé si se acuerden es el que me habían robado Por allá tenemos pollos de él Ahorita lo vamos a meter a esta jugadita Y ya con esta se jubila Nada más que todavía estaba tirando bastante pluma Miren Ahorita El día de mañana vamos a andar sacando plumas Aquí anda un chorarcito Este también es pilla de cría Ahí lo metimos Este nos da el peso obligatorio Y ahí lo vamos a estar metiendo Acá está uno de los giros negros Miren Ahí están ya Estos ya tienen unos digitas aquí Que están desparasitados Ahorita les andamos poniendo su purga Y ahorita se le acaban toda la comidita de la purga Igual si se les quedan con hambre Les pueden dar jitomatito O calabacita picada Y con eso Ahí anda Chava poniendo los otros Ahorita les muestro aquellos Miren amigos Aquí estoy también Estos son de una cuidad De un amigo de acá de la cortina De la cortina Michoacán También van para el mismo día Ahí decidí meter aquellos animalitos también Para llevar dos perchas Estos son de un amigo de acá de la cortina Este amigo se llama Rolando Aquí andamos echándoles Unos todavía no lo han visto Ahorita se los vamos a mostrar El alimento Acá lo tienen ya arriba Tenemos preparándoles seis animalitos Este animalitos Este ya va bien adelantado en pluma Va muy bien este animalito Este creo que es el más completo Que va Aquí está otro Estos son los seis animalitos Del amigo Rolando Que van para esta cuidad Ya saben los que ocupen Que les preparemos Sus gallos Estamos a la orden Ya comenzamos con las cuidas Y aquí andamos trabajándole amigos Estos son para el día 28 28 de octubre Van para Marabatío Michoacán Saludos para todos amigos Espero y que les sirva El método en que purgamos Esto lo pueden hacer Al siguiente día De que desparasitan Ahorita lo estamos haciendo Al tercer Cuarto día Más o menos Pero así es como Así es como purgamos amigos Aquí ya se están subiendo Al palo Ya para Para empezar a comer Ahí están comiendo Los animalitos Ahorita estos se van a subir Todavía no ven la comida Pero ahorita se suben Ahí estamos a la orden amigos Saludazos para todos Y espero y se encuentren bien Saludazos para todos